La situación actual nos exige nuevas formas de pensar y nuevas formas de actuar. De eso vamos a hablar con el consultor empresarial Raúl López. Inicialmente nos va a contar cómo deben los verdaderos líderes afrontar una crisis como la que estamos viviendo. Una crisis se afronta con los pies en la tierra, con concentración en el peligro que significa ante el cual se puede escumbir. Es necesario aceptarlo, conocerlo, identificarlo para poderlo vencer y superarlo. Pero esta es sólo la primera parte de la ecuación, ya que la definitiva es la segunda. Es necesario afrontar la crisis con los ojos en las estrellas. Este es el sello de los misionarios, de los triunfadores. Cuando se profundiza en estos dos elementos es cuando aparece un horizonte amplio y de oportunidad. Los saltos grandes en el desarrollo de la humanidad siempre se dieron después de una crisis. Y sus protagonistas fueron aquellos que se supieron reinventar en el momento de la adversidad. Raúl, entonces, ¿cómo debe orar el líder para comprender su mente y evitar y dominar esos miedos que pueden erradicar sus pensamientos de desesperanza? En lo que he denominado el diamante de la fortaleza interior, cuyas cuatro aristas son, primero, la razón del vivir. Es la pasión por una causa para luchar que nos entusiasma cada día al despertar. Segundo, la fuerza insuperable del amor. Es tener en la vida un ser a quien se ama con entrega. Tercera, el valor de la experiencia dolorosa. Es el más efectivo estimulante para construir un ideal, para conseguir un deseo, para buscarse una meta, para valorar lo que se tiene, para amar el trabajo, para decidir, para emprender bajo riesgo, para saber lo que es la resiliencia, para convertir la angustia del peligro en acciones, para identificar oportunidades, para saber que, en la vida, todos dependemos de todo. Cuarto, la presencia de lo absoluto. Es lo supremo, lo independiente e ilimitado. Para muchos, Dios. Para otros, lo superior de su espíritu. Raúl, y basados en ese diamante de la fortaleza interior, ¿podrías decirnos si existe alguna ruta de búsqueda para enfrentar una crisis y salir adelante de ella? Sí, se compone de diez partes. Primero, autonomía de pensamiento y acción. Es la libertad para resistir. Segundo, decidirse entre ser víctima o responsable. Tercero, las oportunidades están afuera, siempre son externas. Cuarto, servir a los demás es la clave de la realización personal. La concentración en el ser humano es la consigna de los líderes de nuestro tiempo. Abrazar una causa es el quinto, es la entrega, compasión a lo que se hace. Sexto, vivir a diario estas dos experiencias. La primera, vivir cada día como si fuera el último de nuestra vida. No perderíamos ni un segundo, expresaríamos el amor, sonreiríamos a todos. La segunda, vivir como si estuviera viviendo por una segunda vez, enmendaríamos los errores. Séptimo, practicar el ejercicio físico. Octavo, el buen humor. Noveno, el maravilloso poder de la planeación. Un plan es un documento que implica compromiso. Décimo, vivir en equilibrio. Finalmente, Raúl, dinos, ¿qué significa vivir en equilibrio? Consiste en comprender, aceptar y vivir a plenitud los seis siguientes puntos. Primero, preparar un abundante equipaje de viaje para la vida, cargado de valores, de moral y de ética. Primero, liviano, en lo efímero, jugaje y pasajero. Segundo, trabajar con pasión absoluta, con entrega y con ánimo de servir. Tercero, cultivar el espíritu en el marco de las creencias y coherente con la concepción personal de lo absoluto. Cuarto, amar profundamente, con entrega y desprendimiento. Quinto, divertirse, descansar, buscar el sosiego, hacerlo con frenesí y disfrute en su momento y hasta su momento. Sexto, distribuir el tiempo en forma generosa entre estas actividades, pero conservando el sano y justo equilibrio. Hay tiempo para vivir y tiempo para morir. ¡Gracias!